Analicemos cómo resolver la siguiente ecuación que aparece en la pizarra. Como vemos, es una ecuación fraccionaria. Aparece una fracción igualada a x más 2, pero en esta fracción aparece x menos 2 en el numerador y en el denominador aparece una fracción. Crece que aquí tengo la división, que es la raíz más grande, de un número, una expresión entre una fracción. ¿Qué vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones? Vamos a tratar de convertirla toda en entero, o sea, eliminar todo lo que es fracción, y convertirla en una ecuación que sea sin denominador, para entonces aplicar algún método, factorizaciones, etc. Primeramente, en esta ecuación que es fraccionaria, y repito, es fraccionaria, hay que siempre tener presente que si es fraccionaria y la variable, en este caso la variable x, aparece en el denominador de alguna de esas fracciones, entonces tenemos que tener cuidado, porque hay valores para los cuales la variable no puede tomar, porque entonces daría cero en el denominador y la expresión se indefine. Por lo tanto, hay que analizar los siguientes. En esta fracción, hay otra fracción, que es 1 sobre x2 menos 4, y x2 menos 4 es un denominador. Entonces, sabemos, os creo que hay como una nota, que esto es importante, el denominador, que es x al cuadrado menos 4, debe ser distinto de cero, porque si esta expresión se me hace cero, me daría 1 sobre cero y se indefine la expresión. ¿Qué valores harían cero aquí? Bueno, en este caso, x sería igual, despejando aquí, nos daría más menos raíz, en este caso de 4, porque 4 pasaría positivo, y el cuadrado como raíz cuadrada, y entonces nos daría más menos 2. Quiere decir, la x debe ser distinta de 2 o menos 2. ¿Por qué razón? Porque 2 al cuadrado sería 4, y 4 menos 4 daría cero, y 1 sobre cero no está definida, y para menos 2, pasaría idénticamente lo mismo. Quiere decir, si por casualidad, cuando usted resuelve una ecuación, los valores que obtiene la variable x al final, alguno coincide con menos 2 o 2, no lo puede tomar como solución, porque esos valores precisamente indefinen la expresión. Por eso es importante buscar los valores admisibles de la variable, y ver cuáles no puede tomar la variable, en el caso, repito, de que existan fracciones. Aclarado este hecho, procedemos a efectuar la operación. ¿Cómo procedemos para poder eliminar las fracciones? Bueno, esta fracción que aparece aquí, la puedo convertir en entera, y escribir en la forma x menos 2, por, y esta fracción que aparece dividiendo, la llevo a multiplicación, con el recíproco x2 menos 4 sobre 1, y en este caso, si quieren, no la escribo. Recuerden que esta fracción, como es división, se va a invertir en la multiplicación. Aquí me quedaría sobre 1, y puedo eliminar el 1. Y esto va a ser igual, entonces, a lo que planteamos, que es x más 2. Ya tengo por aquí, entonces, la ecuación convertida en entera, el minero denominador. Y procedo aquí a efectuar el producto. Aplico propiedad distributiva. x por x al cuadrado, daría x a la 3. x por menos 4, daría menos 4x. Vamos ahora a menos 2. Menos 2 por x2, me daría menos 2x al cuadrado. Y menos 2 por menos 4, me daría más 8. Estos dos términos que aparecen a la derecha, los llevo a la izquierda, cambiando los signos. Menos x y menos 2, es igual a la ecuación a 0. Como vemos, me ha quedado una ecuación de tercer grado, x3. Vamos a organizarla. x3, menos 2x al cuadrado. Vamos a las x. Aquí tengo menos 4x, y menos otra x aquí. Esto me daría menos 5x. Y los números tengo 8 y 2. 8 menos 2, me daría más 6. Igual a 0. Y como decía, hemos obtenido una ecuación, en este caso, cúbica. Una ecuación de tercer grado, ya que aparece exponente 3. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Hay varias formas. Una de ellas es aplicar el método de Ruffini. Vamos a buscar, entonces, en la tabla, los valores que me harían 0 esa expresión. Tomo los coeficientes organizados de x3, x2, x1, y el término independiente, que sería 1, el de x3, menos 2, el de x2, menos 5, el de la x, y el término independiente, que sería 6. Y con esos valores, entonces, vamos a trabajar en el método de Ruffini. Vamos, entonces, a utilizar los divisores del término independiente. El término independiente es 6. ¿Quién serían los divisores de 6? Sería el 1, el 2, el 3 y el 6. Tanto positivo, como negativo. O sea, habría 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, y 6 y menos 6. Habría, en este caso, 8 posibles ceros de este polinomio, de tercer grado. Comenzamos. Vamos a utilizar el menos 1. Vamos a ver qué pasaría con menos 1. Recuerden que cuando apliquen el método de Ruffini, lo que hace falta es que el último resto me dé 0. Si el resto me da 0, entonces es divisible por este factor que está aquí. Bajamos el 1. El coeficiente multiplico menos 1 por 1. Daría menos 1. Le cambio el signo y lo convierto en 1. Resto aquí. Menos 2 más 1 me daría menos 1. Vuelvo a multiplicar menos 1 por menos 1. Me daría 1 positivo. Le cambio el signo. Signos iguales se suman. Daría menos 6. Vuelvo a multiplicar. Menos 1 por menos 6. Me daría menos por menos. Más 6. Cambio el signo. Menos 6. Arrestar me da 0. Es decir, obtuve ese efecto 0. Por lo tanto, puede decir que menos 1 es un factor, en este caso, de ese polinomio. Y con menos 1, entonces el factor sería x más 1. Ya que si x es igual a menos 1 y usted pasa este menos 1 a la izquierda, pasaría positivo, igualado a 0. Es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el factor sería x más 1, que multiplica a un polinomio. Recuerden que es de grado 3. Si aquí es de grado 1, aquí me quedan con grado 2. Y estos tres valores que están aquí son los coeficientes del polinomio del segundo grado que me queda. Un x al cuadrado menos 1x menos 6. Si usted multiplica aplicando la primera distributiva, le va a dar x2 menos 12x al cuadrado menos 5x más 6. Y entonces lo que voy a hacer aquí es ver si este polinomio del segundo grado admite factorización. Vamos a tratar de factorizarlo. x2 en x por x, signo de medio menos, menos por menos por menos me daría más. Como son signos diferentes, buscar dos números que multiplicado me den 6, acá hay un 1. Dos números que multiplicado me den 6 y restados. Como son signos diferentes me den 1. tendría que ser el 3 y el 2. Recuerden que siempre se coloca el mayor en el primer factor. Si este producto de estos tres términos es 0, es porque cada factor puede ser 0. x más 1 puede ser 0. O x menos 3 puede ser igual a 0. O x más 2 puede ser igual a 0. Despejamos. Aquí tendríamos un x sub 1, paso el 1 restando, menos 1. que precisamente es el que buscamos aquí. O, aquí me caería un segundo, el 3 pasa a positivo, y aquí o este 2 pasaría a negativo. Es decir, hay tres posibles soluciones de esta ecuación. O sea, la solución vendría a dar por los valores que resuelven la ecuación y son valores admisibles de la misma. Y recordemos que al principio del ejercicio hicimos este paso. Y dijimos que la x no puede ser ni 2 ni menos 2, porque se indefine en el denominador. Por lo tanto, este valor menos 2 no va a ser solución. Porque si x vale menos 2, recuerden que aquí daría 4 menos 4 y daría 0. Y 1 sobre 0 se indefine. Tienen que decir que el menos 2 no es solución a esta ecuación. Por lo tanto, los valores que sí son soluciones serían el menos 1 y el 3. Con esto, damos respuesta a este ejercicio de una ecuación fraccionaria donde eliminamos las fracciones y aplicamos el método de Ruffini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!